La ganaron su cama a Yuli Ahí anda dando vuelos ¿Qué pasó, linda? ¿Qué pasó? Amigos, parece una manada tranquila, ¿verdad? Pero, ahorita estaba la negrita y el hijo Camilo corre, corre, brinque, brinque Y miren cómo tiene en el sillón Ya Ay, es que ya te escuché hablar Ponme atención Linda, cuando quiera atención Ella viene y te lo pide así a fuerza Y si quitas la mano Otra vez lo voy a volver a hacer Acaricia Acaríciame a fuerza Aunque no quieras Así se pone a hipnotizarte Y si te volteas Te empiezas a ladrar O te empiezas a hacerle así Con las trompillas Acaríciame Ándale Eres una buena Así trae a Sophie todo el día Así, linda Como se la antoja Va y le estira Le estira La mano Ahorita no porque está ocupada Miren ¿Quién está ahí? Ay, Víctor Víctor, Víctor ¿Tú qué? ¿Cuánto tiempo te me vas a quedar viendo? A ver quién parpadea primero Qué linda Qué hermosos ojos tienes, linda Eres toda buena Ya se acabó el juego Camí 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 Estaba en juego y juego Por eso empecé a tomar video Allá está, miren Estoy siendo feliz Siendo perro Bueno Los demás están dormidos Nico está Recargando energías Porque ahorita anda Corre, queo, corre Juegue, juegue con negrita Ese juega como una media hora Y luego duerme otra media hora Y luego se levanta Entonces se le notan sus costillitas De verdad A él le llevamos poco a poco No le puedo dar de comer de golpe Uy, tu bechito, flaquito Uy, tu bechito, flaquito Descansa Recarga energías Hola, negrita Ay, pensé que eras Camilo No, soy la negrita Toda bonita ¿Te diste cuenta que estábamos dando caricias? ¿Tú también quieres? Sí Pues toda buena Toda buena Es mi negrita buena Gracias Gracias Gracias